¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No lo sé, teniente! ¡No lo sabe! ¡Le voy a dar un consejo! ¡Cuídese! ¡Cuídese porque le tengo el ojo encima! ¡Sé lo que hacen! ¡Sé lo que traman! ¡Sé sus componentes! ¡Lo sé todo! ¡Absolutamente todo! ¡Eso es imposible! ¿Qué dice? ¡Es imposible que usted lo sepa todo! ¿Sabe por ejemplo lo que pienso de usted o de los trabajadores de la plantación? ¿Sabe lo que pasa por dentro de la gente? ¡Les puede llegar aquí con sus soldados y tu par puertas, muros y todo lo que le dé la gana! ¡Pero sabe una cosa! ¡Aquí no entras si uno no quiere! ¡Sabe un respondón a la señorita, no! ¡Perdón, teniente! ¡La juventud a veces es algo atrevido! ¡Qué juventud y qué mierda! ¡La perdón! ¡Élicamente por su cara tan bonita! Además, me gustan las potas en casariscas ¡Pues se equivocó el potrero, señor alcalde! ¡A las veinte y cuarenta, usted salió de su casa con una olla! ¡Es comida de pobre, ¿no le gusta? ¡Ja! ¡Usted es la que me gusta cada vez más! ¡Me traigo serenata con la banda del pueblo! ¡A lo mejor lo hago ahora mismo! ¡Saco de su cama punta de pistola a Liberto el Sastre, quien toca el clarinete! ¡A Chucho el tocador de trompeta! ¡A miliciares el clarinete! ¡Pero quien es un hijo de puta! ¡En muchas cosas! ¡Pero que es un ángel tocando esa vaina que llaman Pagot! ¡En mil ochocientos catorce, bajo el título, el arte de educar a los caballos salvajes! ¡No! ¡Es una lástima! ¡Pojo el afirma! ¡Que con su método podría amansar a un potro indómito en cuatro horas! ¡Pero bueno! ¡Dejemos así más bien continuemos con las preguntas! ¡De muchas cosas! ¿Cómo de qué cosas? ¡Se puede saber! ¡Allí! ¡En el puente desde el cual hace catorce noches tiraron el cuerpo sin vida de Senaita Sánchez! ¡El viejo se puso a rememorar sus luchas del pasado! ¡Sus luchas del pasado! ¡Ja! ¡Sí! ¡Y me contó que hace unos días se reunieron a este lado del río centenares de trabajadores! ¡Estúpidas! ¡Ah! ¡¿Qué querías? ¡¿Qué querías hacer?! ¡Cállese! ¡No me callo! ¿Tienes más miedo que yo te salvé a su pistola con elección? ¡Usted tiene a vos de mi punto! Puedo disparar y no respondo por su vida ¡Por la suya responderían las perdias que comen cortesinas! Me voy apuntando al corazón a María Romero ¡Debe estar saltando como un animal sucio de favor! ¿Sabe que con apretar el dedo? ¡No nos llenará el odio! No los llenará la muerte ¿Sabes que con apretar el gatillo No los llenarán los gusanos? Deje de apuntarme, señor alcalde ¿Qué le miedo? No, tengo asco Usted me da asco ¿He suelto a los perros de la muerte? ¿Está seguro que no se van a volver contra usted? Cómenme mi mano Comen carroña de la mano del asesino Pídame perdón Pídale a todos los que no están por su mano Que lo perdonen, a ver qué le dicen Pídame perdón ¡Que me pida perdón, carajo! ¡Me voy a dar los tumores! Madre Esta fiesta es como barro para hacer ollas No responde a mi llamada ¡Madre, Madre Sida! No contesto Es porque no sabe tristes La Madre Sida es alegría Es como la vida en los trinos de los pájaros Hay que dan sal para que se haga visible ¡Gracias! ¡Gracias!